Correte un poco de esa libertad testaruda que tenés. Mejor aferrarse a alguna obligación que tiempo para macanear. Aquí no te va a faltar. No te va a faltar. Cumplo. ¿Ves, señor? ¿Ves? ¿Me ves? Faustina se queda en el deseo. Gracias. Gracias, señor. Ahora te cumplo. Si Faustina empieza a quererme, te prometo, con el cacho firme y clavándote la mirada, que mi sacrificio va a ser todavía más grande. Va a ser todavía más grande. Dale, no te preocupes. Es todo lo que puedo hacer. Irme de acá. Pero si no tenés un mango. Y además yo te conseguí un trabajo. Sí, no es mucho, pero de repente podés juntar un poco de guita y después sí, si querés te vas. La fantasía de verte por lo menos un par de días más me la podés dejar. Si yo te amo. Mejor no. Y deja de cuidarme así. Porque hace mucho que nadie lo hace. Y es algo que me gusta demasiado. Sí, pero... No puedo aceptar. Si me quedo, las cosas se van a confundir. Je m'aime. Je m'aime. Si uno pudiese estar así por horas, sería maravilloso, ¿no? Pero claro, sería como volver al vientre materno. Y eso es imposible. Yo estoy probando si las aguas el deseo purifican de verdad. Estuvo un día raro hoy. Purifican, sí, pero no cambian las ideas. Aviso. Como ya probaste, parece. Diego, ¿cómo estás así? ¿No? Sí. ¿Cuándo vemos el material que grabaste? Hoy. Hoy. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Con ganas, con energía! ¡Sí! ¡Lo recién empieza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mañera! Lo hago todo bien, todo bien. ¡Sí, seguro! ¡Vamos, hágalo ahora! ¡Hágalo ahora, no seas teta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con fuerza, carrera mar! ¡Aspirante a nada! ¡Aquí era una pelotita de nervio y no un pelotudo nervioso! ¡No! ¡Carrera mar! Y cuando en la escuela plan B la enseña patria, usted se va a destacar, usted se va a destacar, usted se va a destacar, de ahí se va a sentir orgulloso y cuando le pregunten quién le enseñó todas estas enseñanzas, usted va a decir... ¡Hilario, maestro de vida y tutor amoroso voy a decir! Cabo primero, Hilario Santos Navarrete, ahí van a saber. ¡Vamos, carrera mar! ¡Carrera mar! ¡Vamos! ¡Siga, aspirante, siga! Usted va a ser un grande, vamos, que hasta el uniforme nos paramos. ¡Por arriba! ¡Tiene que saltar, aspirante! ¡Sáltela, carajo! ¡Dome carrera, vamos, vamos! ¡Energía, vamos! ¡Ahí, muy bien! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luisa! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Hola! Eh, se recostó. Le estoy preparando un té para despertarla. Yo traje un dulce de tomate que hago yo, que a ella le encanta. No, no, eh, sin manteca, porque no, no, no le gusta la manteca, no. Ah, bueno. Hace un tiempo mi abuela me dijo que si necesitaba recurrir a un hombre, flauta, me dijo que no dudara, que te pida lo que sea. No, no, no sé, yo no, no sé, no sé si soy tan bueno para, para todo, no, ni siquiera sé si soy, si soy generoso, pero hay una cosa que sí tengo como bastante claro, que es que una, una, la mejor manera para hacerte útil es que mantengamos así como una distancia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ya entiende. Sí, ya entendí. Ya entendí todo. ¿Qué sé yo? Es una lástima, ¿no? La verdad que no me gusta la idea de perderte como persona ¿Flauta? No sé, ¿podemos ser amigos? ¿Le dejas un beso? No sé, ¿podemos ser amigos?